Cada mañana en el África una gacela se despierta, sabe que deberá correr más rápido que el león, o éste la matará. Cada mañana en el África un león se despierta y sabe que deberá correr más rápido que la gacela o morirá de hambre. Cada mañana cuando sale el sol, y no importa si eres el león o la gacela, es mejor que te pongas a correr. Sí, lo mejor que puedes hacer es ponerte en camino con una firme confianza y un renovado entusiasmo. Correr con la fuerza de la esperanza y con esa energía interior que permite superar todos tus obstáculos y avanzar sin decaer, ser fuerte, ser valiente. Seas león o gacela, tienes que sentir el milagro de estar vivo cada mañana. Derrotar el desánimo, el desaliento, la tristeza, la desilusión y correr con ganas, correr con fuerza. Si haces una lista de tus dones y te olvidas del ayer, podrás vivir hoy con optimismo y serás capaz de insistir con tenacidad, persistir. Ánimo, no te rindas, corre con ilusión, lucha con ilusión, hazlo con motivación y cambia el pesimismo por una actitud mental y emocional más positiva. Recuerda, estar vivo es un milagro de Dios. Todos los días crees la luz de un nuevo día es un milagro de Dios y es un nuevo inicio. Un fuerte abrazo para ti.